Yo nací en una ciudad pequeña, La Guaira Estado Barga, en Venezuela. Ahí me crié hasta los 10 años, que fue un poco mi infancia en un barrio, donde la pasaba bastante bien con mis compañeros, jugaba al fútbol en las calles. Luego de ahí me tocaba mudarme a otra ciudad que era un pueblo también, pequeño, Maturín, Estado Monagas. La verdad que la diferencia es enorme, gigante. El comparar la ciudad de Nueva York con esas ciudades donde me crié, ¿no? Nunca me imaginé el vivir acá. Hoy en día que estoy acá, para mí es increíble el vivir en una gran ciudad como esta. La disfruto a diario y el ir siempre a Manhattan no deja de sorprenderme, no me quitan las ganas de siempre ir a la ciudad, de estar en sintonía con las diferentes culturas que tiene esta gran ciudad. Mi tiempo acá es venir a los entrenos, por ahí descansar siempre bien. Cuando tengo días libres, salir con mis compañeros, disfrutar de los diferentes lugares. No me aburro de siempre salir, de disfrutar de las diferentes cosas que tiene esta ciudad. La verdad que desde que llegué se han manifestado con bastante apoyo hacia mí. Mi primer año acá fue bastante bueno. Pude hacer una buena temporada para que ese cariño que me dieron ellos fue un poco retribuido. Acá en mi segundo año, en esta lesión, los mensajes de apoyo siempre han estado, ¿no? Para subirme el ánimo, decir que me están esperando, que me echan de menos y ahora ya estoy de vuelta y le doy gracias a todos esos fans que siempre enviaron esos mensajes de apoyo para estar pendiente de mí mientras estuve lesionado.